Marguerite Poré, los avatares de un libro y su autora. Marguerite nació en el condado de Henao, en Bélgica, en el año 1250. Escribió su primer libro llamado La naturaleza del amor refinado. Este libro fue quemado y le prohibieron seguir escribiendo. Marguerite pertenecía a un grupo de mujeres llamadas veguinas, mujeres espirituales que vivían juntas, pero para nada recluidas en ningún convento. Mujeres libres de pensamiento, independientes, itinerantes, mendicantes, muy lectoras e investigadoras. Eran mujeres de las pocas en aquella época que enseñaban a leer. Por ello tenían acceso a muchísimos libros. El libro más leído y el cual creó mucha controversia fue El espejo de las almas simples. El libro tiene 139 capítulos y por el cual convocaron a Marguerite Poré ante Guillermo de París, el inquisidor de París, y le preguntaron a Marguerite si se arrepentía de lo publicado en su libro. Y ella dijo que no. Entonces no deseó prestar juramento, ni se arrepintió de lo que escribió en su libro. A continuación, este escrito ya dice bastante sobre la forma de pensar de Marguerite. Sobre el año 1306 hacen una investigación para ver si es herejía y vieron que sí. Entonces la condenaron a un año y medio de prisión. Y después de ese año y medio, en 1310, el rey de Francia autorizó ser quemada en la hoguera, junto con su libro. Después de 1310, su libro más los textos de Marguerite siguieron circulando y leyéndose. Atraía a una gran mayoría de gente y gustaba mucho este tema espiritual del que ella hablaba. Su libro circuló bajo un seudónimo masculino para no ser engautado. He aquí dos poemas de Marguerite. El primero refiriéndose el por qué no se arrepentía de sus escritos. Virtudes, me despido de vosotras para siempre. Tendré el corazón más libre y más alegre. Serviros es demasiado costoso, lo sé bien. Pues en todo tiempo mi corazón en vosotras, sin reservas. Era, lo sabéis, a vosotras por completo abandonada. Era entonces vuestra sierva. Ahora me he liberado. Es maravilla que haya escapado con vida. Pero como es así, poco importa ya. Me he separado de vosotras. Doy por ello las gracias al Dios de las alturas. El día me es favorable. Me he alejado de vuestros peligros, en los que me hallaba con gran contrariedad. Nunca fui libre hasta que me alejé de vosotras. Partí lejos de vuestros peligros y permanecí en paz. El siguiente escrito habla del fuego cuando sabía de su condena. Esta alma no siente el fuego, porque ella es el fuego, en virtud de amor. La ha transformado en fuego de amor. Marguerite Poré fue una copista profesional para justificar el acceso a obras de piedad y manuscritos reservados a los clérigos. La formación de Marguerite Poré fue como si se hubiese tratado de una maestra divina. El saber que ella poseía no es teórico. Es fruto de una experiencia en la cual se va despojando de cuanto hay de accesorio en ella hasta lograr desapegarse. Es como un camino del alma de Dios. Sus textos son como una ascensión, no lineal, sino un movimiento argumentativo en un juego espiral de proximidad y distancia para ir comprendiendo la magnitud de sabiduría que vas alcanzando. Donde por una ventana de dicha escalera siempre se divisa el mismo paisaje, pero a medida que vas ascendiendo ves una perspectiva distinta y un horizonte mucho más amplio. Según Marguerite Poré, el amor actúa en ella sin ella. Porque cuando eres amor, el yo desaparece y solo eres amor. Como si fueras Dios y no hay cabida para tu ego. Marguerite comenzó su búsqueda para encontrar un espejo donde reconocerse. No encontró nada. Al interiorizar en sus escritos y pensamientos, entonces hace de su búsqueda un entendimiento divino sobre el mundo y allí encuentra el punto de partida. En su libro habla de protagonistas principales como la razón y el amor. Es como los personajes alegóricos femeninos. Vinculación entre el amor y las virtudes. Esas virtudes deben ser superadas por el amor. Es un diálogo entre entidades metafísicas. A Dios lo llama amor o dama. Entendimiento y voluntad interior. Pero solo entenderán, si son ellos mismos, aquello que ha de entenderse. Lo que representa en su libro Marguerite Poré es una vida espiritual para lograr el ascenso. Marguerite habla de su libro y ella explica cómo vas ascendiendo, pasando por todos los niveles, despojándote de todas las virtudes, para llegar a ser libre y sentirte glorificada. En el siglo XIII y XIV, estas ideas eran tremendamente retorcidas para la santa iglesia, como Marguerite la llamaba. Conforme vas ascendiendo, se dividen en siete pasos. Otro escrito de Marguerite. Amor, al principio, esta alma vivía de la vida, de la gracia. Gracia que nace de muerte del pecado. Después vivió, dice amor, de la vida del Espíritu. Y esta vida del Espíritu nace de la muerte de la naturaleza. Ahora vive de la naturaleza. Ahora vive de la vida divina. Nace de la muerte del Espíritu. Primera muerte, la muerte del pecado, para entrar en la vida de la gracia. Segunda muerte, la muerte de la naturaleza, para entrar en la vida del Espíritu. Tercera muerte, la muerte del Espíritu, para entrar en la vida divina. Esas tres muertes son la condición de posibilidad para que el alma regrese a la vida divina. Los estados son como modos de ser del alma. Cuando uno comienza el camino, ya está en la primera muerte. Los siete estados son como peldaños que se ascienden por encima del valle hacia la cumbre de la montaña solitaria. Y cada peldaño corresponde con una repisa al ir ascendiendo. Al pasar estos estados, se halla el alma pura y clarificada, pero no glorificada, pues la glorificación pertenece al séptimo estado, donde alcanzamos la gloria de la que nadie sabe hablar. Pero esta alma pura y glorificada no ve ni a Dios ni a ella, sino que Dios se ve a sí mismo, por ella, en ella y sin ella. Él es Dios, le muestra que no hay sino Él, pero ello no conoce el alma sino Él, y no ama sino Él, pues no hay sino Él. Una vez que el alma está anonadada, como dice Marguerite, es cuando Dios se refleja en ella, y ella es lo que Dios es. Que una persona como Marguerite escribiese que una persona para encontrar a Dios no hace falta ir a una iglesia, sino que podemos encontrar a Dios dentro de cada uno de nosotros, fue esto suficiente excusa para la hoguera. El séptimo estado, así lo describo yo personalmente, es un estado temporal, de un solo instante, donde el alma se te muestra tal cual es. Es un estado de conciencia elevado, donde todo es conexión pura, donde todo lo que necesitas saber se te revela sin buscar a nada ni a nadie. Ya eres tú a través de Dios, y todo es tú a través de este intenso, profundo y temporal estado del ser, donde todo se te está dando, en décimas de segundo. Eres la felicidad de Dios en ti, sin poder explicar apenas esta maravillosa experiencia, si todavía no la has vivido. Es como entender todo en un instante y trasladarte en otra dimensión, donde no hay prisa. Y todo tiempo, desde ahí es intenso, por ello no puedes pensar en tiempo, tan solo sentir intensamente todo lo que se te está dando amorosamente, de intensidad profunda, de conexión intensa, desde la fuente. Marguerite Poré pretendía, con su libro, mostrarnos su proceso de búsqueda, que no es sino un camino de autosuficiencia espiritual, en el que no es preciso depender de otro, ni de los sacramentos o la oración para conocer a la divinidad y su lección de amor. La valiente postura de Marguerite, ante las rígidas restricciones de género de la mujer de la mayor parte de las tradiciones religiosas, que excluía a las mujeres de los papeles de liderazgo público y de su importancia en la cultura medieval, merecen ser reconocidas y valoradas. Su obra, su trabajo, se tradujo al inglés, medio al latín y al italiano. Se difundió en toda Europa, probablemente favorecida por su gran censura como herética, a pesar de la constante conspiración por parte de la Iglesia hasta el Renacimiento. En esta difusión circulaban sus libros como anónimos hasta el año 1946, cuando Marguerite Poré recuperó de nuevo su autoría sobre su libro, gracias a Romana Guarnieri. No sabemos dónde Marguerite Poré pudo adquirir la rica formación que poseía en aquella época. Podríamos suponer que provenía de un estrato social elevado, quizás la hija del emergente patriarcado ciudadano que solía educar a las jóvenes con una refinada educación humanística y religiosa. En 1993, Marie Best las sitúa en lo alto de la pirámide feudal, dado que para la producción y difusión de manuscritos en vida de la obra en la cultura medieval merecen ser reconocidas y valoradas. Marguerite Poré es actualmente uno de los autores más importantes de la edad media, pero también uno de los menos reconocidos y de los más incomprendidos. Numerosos intelectuales se esfuerzan por devolverle el lugar que le corresponde. Música Gracias por ver el video.